Hola amigas y amigos bienvenidos a tus derechos humanos en cinco minutos los trabajadores de Inlaca empresa láctea con más de 70 años de tradición en el mercado venezolano la que produce según me han señalado la leche mamá carabobo nos han contactado para hacer uso de esta tribuna para hacer unas denuncias y yo por supuesto con mucho gusto se las ofrezco según también me han señalado la empresa se encuentra paralizada y muchos de sus trabajadores que han sido despedidos no han sido resguardados por las instituciones que deben hacerlo en los derechos que les corresponden según se informó en 2019 mirona food una empresa de los emiratos árabes unidos anunció la adquisición de esa corporación Inlaca que era subsidiaria de la neozelandesa Fonterra en Venezuela imagino que sus dificultades económicas son aquellas por las que ha pasado el país luego de la destrucción literal destrucción del aparato productivo nacional durante la primera década del siglo 21 la solución si una empresa entra en crisis nunca será como se pensó en aquellos años de principios de este siglo y como se hacía entonces por parte del gobierno de Chávez en su estatización eso sólo empeoraría como se ha demostrado también empeoraría todo y por supuesto uno se imagina que hay medidas ineludibles que en una situación de crisis una empresa debe adoptar incluso en el plano laboral sin embargo eso por supuesto implica siempre que se le resguarden los derechos que tienen los trabajadores los derechos adquiridos por parte de los trabajadores escuchemos entonces lo que tienen que decir estos trabajadores adelante vídeo y amigas y amigos los espero ya la próxima semana en su espacio tus derechos humanos en 5 minutos hoy 7 de marzo del año 2022 estamos aquí entre los casi 400 padres de familias trabajadores de corporación y lacas exigiendo nuevamente nuestro derecho al trabajo como dice el artículo 87 de la constitución nacional que tenemos el derecho al trabajo estamos haciendo un llamado al presidente obrero para que se aboque esta situación de estos padres de familia que estamos en la intemperie estamos en la intemperie y no devengamos nada un sueldo digno para llevarlo a nuestra familia nuestra casa nuestro hogar como esta empresa se ha burlado de nosotros estos directivos se han burlado de los 400 padres de familia ya sacándolo a la calle haciendo su cierre técnico una empresa que tiene más de 70 años en el mercado como mamá carabobo hacemos un llamado al Deputado Nacional para que se aboque a esta situación al ministro José Ramón Rivero para que se aboque a esta situación de estos padres de familia que estamos desembarados hacemos un llamado nuevamente queremos el derecho trabajo artículo 87 de la constitución queremos trabajar cuarentena